Nació en un humilde pesebre, adornado con luna y estrellas, destellos de paz, destellos de amor, el firmamento anunció que nació Jesús, vimos la luz. Gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Nació Jesús, vimos la luz, gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Se cumplen las profecías, el Rey a la tierra vendría, el Salvador, el Hijo de Dios, trajo esperanza y amor. Nació Jesús, vimos la luz, gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Nació Jesús, vimos la luz, gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Nació Jesús, vimos la luz, gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Nació Jesús, nació Jesús, vimos la luz, gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Gracias por venir, hoy celebramos la Navidad. Gracias. 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 Gracias.